Gracias a la clínica Clever Salud, a la doctora Aylen Martínez Alvear. Ella es médico cirujano, formada en la Universidad Andrés Bello, especialista en ginecología y obstetricia. Esta especialidad realizada en la Universidad de Chile. También, digamos que es especialista en enfermedades de la mama y bachiller en Ciencias Básicas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por estar en el programa. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí feliz de acompañarlos hoy día para responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctora Martínez. De verdad, se escucha perfecto para su tranquilidad. Súper. Eso, sí, porque la señal no es muy buena a veces, pero me avisa cualquier cosa. Por supuesto. Así es. Como le decía, es muy grato tenerla en el programa, porque para conversar un tema que, a ver si usted nos aclara las dudas, todo eso, y nos entrega la información como corresponde, vamos a comenzar analizando, porque el tema, el tema de hoy es cuidando tu salud, la importancia del crimen mamario. Efectivamente, queremos saber, y si nos puede explicar, en breves, una breve síntesis, y con palabras que entiendan todas las auditoras especialmente, ¿qué es el screening o el screening de mama? Ya. Bueno, el screening mamario, o en el método del screening en general, se define como aquel examen que tenemos que realizar en forma rutinaria una población que se encuentra sintomática o que pensamos que son personas que son aparentemente sanas. Ya, en el fondo, es un método de detección de una enfermedad. En el caso del screening de mama, es en relación a detectar el cáncer de mama. Y este examen es la mamografía. Es decir, podríamos hablar que es un examen de rutina. Exacto, es el examen rutinario para pesquisar una enfermedad antes de que la diagnostiquemos. Usted decía también un examen para las personas, para la población asintomática. Exactamente. Eso, a ver si nos puede explicar que no sufren de algún... Que no tengamos síntomas o que pensemos que estén sanas. Es una población común y corriente que tenemos que estudiar para evaluar si es que tienen algún riesgo o algún hallazgo de enfermedad. Eso es un screening. En el fondo es como adelantarnos. Claro, claro, porque una vez diagnosticada la enfermedad, esta debe tener el tratamiento para, obviamente, disminuir la mortalidad. Claro, ahí uno hace seguimiento de imágenes, pero ya no como método de screening, sino que como control, ¿vale? Pero el screening es como para partir, reiniciar primero el estudio, en este caso nuestras mujeres, que es nuestra población como más fuerte. Claro, siempre hay la duda, a ver si usted, doctora Martínez, nos puede hacer la diferencia del screening mamario con la mamografía. O sea, la mamografía es el método de screening, en este caso. Ya, perfecto. La utilizamos como método de screening. Claro. Le agradecemos esa explicación. ¿Y cuál es el objetivo principal del screening de mama? Bueno, el objetivo principal es la detección de cáncer mamario en etapas iniciales. En el fondo, cuando tenemos estos cánceres idealmente no palpables, que no hayan compromisos axilares, que eso le da un poquito más de riesgo, que permitan tratamientos oportunos, y lo más importante es reducir la mortalidad por este cáncer. Ya, en el fondo, toda la población estudiada. La mamografía como método de screening es la única que ha demostrado un efecto en la reducción de la mortalidad. Hay estudios que se han hecho en los años 60, muy antiguos, o incluso después, que evaluaron si la mamografía podía corresponder al método de screening, y se compararon este método incluso con el autoexamen mamario o con el examen físico, y demostraron que este era el único que disminuía la mortalidad. En un promedio, más o menos, es como un 20, un 24%, pero hay cifras que incluso hablan de reducción de mortalidad hasta un 30, 40%. Y obviamente, a mayor edad que lo realicemos, mayor va a ser el beneficio de realizar este método de screening. Claro. A propósito de edad, ¿con qué frecuencia se recomienda realizar este examen, el screening de mama, y a partir de qué edad? Bueno, todo va a depender de los factores de riesgo de nuestras pacientes. Ya en el fondo, acá sí que tenemos que ir separando a aquellas personas en grupos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y riesgo alto. Eso va a depender mucho de cada persona en el fondo. Ahí uno tiene que separarlo. Pero la población general, la población de bajo riesgo, son diferentes pacientes, por ejemplo. Voy a ir nombrando, pero hay más riesgo en edad de mayores de 60 años, que tengamos historias familiares de cáncer de mama, pero de pacientes que hayan sido diagnosticados mucho más adultas sobre los 60 años. Pacientes, por ejemplo, que hayan presentado una menarquía precoz, ¿qué significa eso? Que tengamos nuestra primera menstruación bajo los 7 años de las niñas u 8 años de los niños. O aquellas pacientes que tengamos menopausias tardías, que en el fondo su última menstruación fueran sobre los 55 años, eso nos confiere más riesgo. También hay personas que nunca han tenido hijos o que tienen su primer parto sobre los 30 años. Eso también nos da más riesgo de cáncer de mama. Hay algunas lesiones benignas de la mama que también nos dan esos riesgos. O pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, sobre todo la posmenopausia, la ingesta crónica de alcohol o también el consumo crónico de anticoncepción o terapia hormonal. A todas esas pacientes que son de más bajo riesgo o a la población general, se les recomienda hacerse el autoexamen mensual y el tamizaje con la mamografía, que es lo que estamos conversando, con el screening, con mamografía. ¿A partir de qué edad? Ese es un tema bastante controversial porque dependiendo de dónde uno lea en realidad el tratamiento de la sociedad científica, pero la mayoría de las sociedades vinculadas a la mastología recomiendan partir nuestra mamografía de screening desde los 40 años. Una vez al año, desde los 40 años. Eso es como para que nos quedemos con ese concepto. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la doctora Lynn Martín Alvear, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, también especialista en estas enfermedades de la mama de la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas las personas que está ubicada en la calle Cáceres 630 y que tiene un departamento dedicado, doctora, ahí a toda la atención de la mujer. Hay que decirlo. Exactamente. Un centro integral de la mujer, ahí que se ubica en el séptimo piso de la clínica, donde usted y otros especialistas le esperan para brindarle los diagnósticos, los tratamientos personalizados con la atención y el cuidado que se merecen. Exactamente. Claro. Le quería hacer una consulta aquí de una auditora que inmediatamente, eso es bueno que la gente pregunte, dice, por ejemplo, el examen que dice la doctora, ¿podría detectar un cáncer mamario de dos o tres años antes de que sea clínicamente mostrado? Claro, en realidad la mamografía como método de screening, si lo realizamos de forma correcta, podríamos incluso detectar lesiones dos o tres años antes de que éstas sean evidentes en la mamá. Esa es la ventaja que tenemos al realizar nuestra mamografía, que podemos detectar el cáncer en etapas mucho más iniciales. Así que sí, eso realmente es correcto. Muy bien. Está súper buena esa cifra. Dos o tres años antes uno ya puede detectar un cáncer inicial con la mamografía. Me parece muy bien. Yo creo que cuando nos hace estas preguntas se agradece y que, por supuesto, la especialista, en este caso la doctora Martínez, nos está respondiendo. Bueno, doctora, ¿qué papel juega el autoexamen de mama en la detección temprana y cómo debe realizarse correctamente? El autoexamen mamario nos va a ayudar a conocer el estado de nuestras mamas. En el fondo, nosotras mismas tenemos que reconocer cómo son nuestras mamas, qué apariencia tiene, cómo se palpan. En el fondo, es bueno identificar la palpación normal de nuestras mamas. Ya es un examen que obviamente la realizamos por nuestra propia cuenta. No nos toma muchos minutos realizarlo. Y cuando ahí pesquisemos alguna anomalía, eso es súper bueno para que vayamos a consultar. Se recomienda realizar por lo menos el autoexamen una vez al mes y, idealmente, luego de la primera semana de nuestra menstruación o en aquellas pacientes menopáusicas o que tendrán sangrados irregulares, elegir una vez al mes para poder realizarlo. ¿Cómo hacer nuestro autoexamen mamario? Bueno, consta de dos partes, dos etapas. Primero, una etapa visual. Ya tenemos que mirarnos al espejo, evaluarnos con los brazos en la cintura y luego levantar ambos brazos para ver asimetría, retracciones de piel, aparición de bulto. En el fondo, primero tenemos que visualizar cómo están nuestras mamas. Y la segunda parte es ya la parte de palpación, que generalmente se recomienda hacerlo en posición acostada, pero hay algunos que quizás prefieren hacerlo en la ducha, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos que levantar el brazo de la mama que vamos a examinar detrás de la cabeza y en esta posición con la mama contralateral, la mama contralateral, perdón, la mano contralateral, se recomienda realizar estos movimientos circulares, profundos, con la yema de nuestros dedos que tienen mayor sensibilidad, buscando pelotitas, bultos, zonas duras, aumentos de volumen. En general el cáncer de mama no duele, por lo tanto no es necesario esperar a tener un dolor para poder consultar. Y lo otro que es súper importante, que no se me vaya, es que no es sólo examinar nuestras mamas, también tenemos que examinar las axilas, que para nosotros clínicamente es súper importante, y no olvidar también el pezón. Generalmente uno debería ejercer una presión suave en el pezón para ver si hay alguna salida de líquido, de sangre, en el fondo de alguna coloración que llame la atención, porque no es normal que nosotros tengamos alguna secreción en nuestro pezón si es que no estamos dando lactancia. Así que eso principalmente como tips. Doctora, siempre se habla de los beneficios de detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas, pero también hay problemas en esta enfermedad que también podrían los exámenes causar algún daño en la mujer. No, en realidad, bueno, el examen mamario es un poco incómodo, lo podemos ver más adelante, pero no debería causar ningún daño en la paciente. Ya si hay una paciente que tenga alguna lesión o algo de mayor tamaño, uno igual adecuado al examen para tratar de visualizar la imagen que queremos, pero tratando de no incomodar tanto a nuestras pacientes. Y obviamente el beneficio de detectar el cáncer en su etapa mucho más temprana es porque en el fondo es el periodo de mejor, de mayor opción de tratamiento, mayor probabilidad de curación. Ya si es que lo vemos cuando no está clínicamente evidente, ayuda a mejorar la sobrevida de nuestras pacientes en las etapas tempranas, ayuda a mejorar, a disminuir el riesgo de nuestra mortalidad, ¿cierto? También podemos realizar cirugías mucho más conservadoras, menos riesgosas, pequeñas, o tratamientos menos agresivos también. Así que eso es como lo más importante, detectarlo precozmente, antes de que ya veamos el bultito, antes de que palpemos algo, es mucho mejor para mejorar nuestras probabilidades de tratamiento sobre todo. Doctora, aquí una auditora me dice ¿la mamografía es invasiva o no? Es un método que la verdad es que propiamente tal no es tan invasivo porque no es un procedimiento que tengamos que hacer como, por ejemplo, cuando uno tiene que infectarse a algo. Pero sí, obviamente, en algunas pacientes puede generar un poco más de incomodidad, malestar o dolor, y ahí obviamente hay que preocuparnos de preparar nuestro examen antes de ir. La mamografía consiste en que colocamos la mama en el fondo para poder hacer la relación y la comprimen. Es la única forma de poder ver bien la imagen. Y esa compresión es la que genera malestar. Por lo tanto, claro, podríamos quizás decir que es un poco más invasiva en el sentido de que aprieta mucho la mama y eso es lo que incomoda, pero lamentablemente todavía es la técnica quien ha visto que se visualiza mejor la imagen. Todavía no han podido... Hay otras técnicas que podemos conversar más adelante que mejoran un poco esto, que quizás son menos dolorosas, pero la mamografía es la que nos va a dar todos estos beneficios que estamos diciendo. Así que, dependiendo del punto de vista como uno lo vea, podría ser un poco más invasivo, pero en realidad es más que nada la compresión mamaria que se hace externamente. Claro, la información oportuna es también muy eficaz, doctora Martínez, respecto a cómo se hace el examen también. Exacto. Entonces, por eso no hay que temer en el fondo a la mamografía. Ya en el fondo ahí pueden explicarle los tecnólogos, los médicos que van a hacer el examen, les tienen que explicar cómo va a ser el método del examen, cuál es la opresión que se va a tener, cuánto dura, todas esas cosas importantes también que nosotros como pacientes preguntemos antes de que nos realicen nuestros estudios. Claro que sí. Yo creo que es necesario que las auditoras, cuando vayan a las consultas, cuando hagan sus chequeos, aprovechen de hacer todas las preguntas necesarias. Yo creo que salir... Exacto. No solo ir a hacerse el estudio. Claro. Y salir de la consulta con la duda no aporta en nada. Eso es muy importante. Mire, aquí hay otra pregunta, doctora, respecto a lo que estamos conversando. Dice una auditora, a ver si la doctora Martínez puede contarnos cuántos tipos de mamografía existen. Hay diferentes tipos de mamografía. Ya la convencional, la clásica, de la que estamos hablando ahora, es la típica mamografía que muestra dos imágenes. Pero ahora hay nuevos métodos de mamografía, que es, por ejemplo, la mamografía digital con tomosíntesis, que es como, para explicarlo, es como una mamografía en 3D, donde la máquina va girando, no es como la paciente, sino que la máquina va girando y va haciendo diferentes cortes, como cuando es un escáner parecido. Y también está la mamografía con contraste, que ahí utilizan el contraste endovenoso, como cuando uno se va a hacer un escáner, y también nos va a dar información un poquito más completa. Obviamente tiene mayor costo que una mamografía digital común y correcta. Claro que sí. Y también podríamos agregar, doctora, que estas mamografías, primero, se recomiendan para la detección oportuna, ¿cierto? Exacto. Y después, también se recomienda, especialmente el especialista, para cuando se ha diagnosticado ya algún tipo de cáncer. Claro. En el fondo, lo utilizamos como seguimiento cuando no haya nuestros pacientes hayan pasado por el proceso de tratamiento. Es seguimiento para ver si no hay nuevas lesiones o en aquellas pacientes también hay riesgo de que tenga cáncer en la otra mama también. Entonces, no tenemos que olvidar también la mama no enferma. También tenemos que hacerle seguimiento con su mamografía para ver si aparece alguna lesión o no. Claro. Tanto de la mama intervenida o de la contralateral. Claro. Ahí se observa, doctora, abultamientos o algún otro signo o síntoma de cáncer de mama. Claro. La principal, más que el bulto, la mamografía ve microcalcificaciones que son estos puntitos microscópicos que aparecen de calcio de nuestras mamas. Dependiendo de la distribución uno le da mayor riesgo o no. Puede haber nódulos, obviamente, bultos o cosas así si somos más grandes, pero en general lo que ayuda bastante es a hablar microcalcificaciones que, por ejemplo, una ecografía mamaria en muy pocos casos las detecta. Por lo tanto, por eso se ven en estadios más iniciales. Estos puntitos las va a ver el radio en vez de una ecografía, por ejemplo, para diferenciar. Hay dos preguntas que se repiten acerca si es necesario aparte de la mamografía la ecografía. Depende de la paciente. Nosotros, obviamente, mamas densas, las mamas que tienen mucho más tejido mamario, la mamografía se va a ver como, para decirlo en forma más fácil, más blanca. Y estos puntitos de calcio o las lesiones de nódulos se pueden ocultar un poco en la mamografía. Y en esos casos, en las pacientes con mamas densas, el radiólogo incluso les va a recomendar hacerse una ecografía complementaria. Porque la ecografía ahí sí que nos va a poder detectar mejor los nódulos en los casos de las mamas densas. O en aquellas pacientes muy jóvenes. La mamografía no es recomendada en pacientes jóvenes porque tienen mayor tejido mamario, por lo tanto, tampoco vamos a visualizar muy bien nuestro tejido mamario. Y ahí también en las pacientes jóvenes, sobre todo menores de 30 años, se recomienda en caso de que hubiera alguna cosa, realizar una ecografía mamaria en vez de una mamografía. Es decir, doctora, la imaginología mamaria es realmente un tremendo aporte. Aquí me preguntan qué pasa con la resonancia magnética en las pesquisas precoces del cáncer. La resonancia magnética en general uno no la solicita de entrada para el screening como método tan de screening mamario, porque como estamos hablando de screening es para detección precoz, sigue siendo la mamografía el mejor método de screening 100%. Todavía no hay ninguna otra que la supere. La resonancia mamaria la usamos principalmente cuando hay ya diagnóstico o dudas diagnósticas o cuando vamos a hacer algún tratamiento. Solicitamos resonancia mamaria que nos va a permitir ver la extensión del cáncer, evaluar la técnica quirúrgica o hacer comparaciones en aquellas pacientes que hayan sido sometidas a tratamientos un poquito más invasivos como quimioterapia. En el fondo no lo usamos de entrada como método de screening. Sí se podría ocupar como examen complementario. Bueno, estamos conversando con la doctora Aileen Martínez Alvear que ella es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. También es especialista en estas enfermedades de la mama de la cual estamos hablando y mire, me pregunta otra auditora, mire, qué bueno que hagan estas consultas porque así aprendemos, nosotros también aprendemos. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre una mamografía y otra? Idealmente como método de screening un año. Ya hay lesiones que, o dependiendo del informe de la mamografía, hay lesiones o visualizaciones de microcalcificaciones o algún hallazgo en la mamografía que requiera hacer cada seis meses los controles o adelantar los controles, pero en general eso va a depender mucho del informe del radiólogo, ya, pero si no hay ningún hallazgo que llame mucho la atención, una vez al año es la recomendación de nuestra mamografía. Claro que sí. Doctora Martínez, digamos que el cáncer de mama tiene alta prevalencia en el mundo, estábamos viendo estadísticas y Chile, también, en Chile constituye, ¿en qué lugar más? El primer cáncer. El primer cáncer. El primer cáncer de mama, sí, el primer cáncer ginecológico va a ser el cáncer de mama acá en Chile. De hecho, el nuestro, también el primer cáncer de, la primera causa de mortalidad de cáncer por las mujeres en Chile. Claro. Y este dato es importante dárselo, doctora, estaba viendo también otras estadísticas que desde el año 2005 en Chile, toda mujer a los 50 años tiene derecho a una mamografía. Claro. Forma parte del examen de medicina preventiva. Hay que decírselo a las auditoras, ¿ah? Sí, desde los, bueno, hace varios años ya, las pacientes entre los 50 y los 59 años tenemos una mamografía gratis cada tres años para independiente del prestador de salud. Si sea fornace usable, tienen derecho a optar por una mamografía. Y aparte, qué importante que ahora ya no necesitamos orden médica para revisarnos nuestra mamografía, como antes la exigía. Ah, estupendo. Esa es otra buena información, doctora Martínez, ¿ah? Sí. Realmente es, por eso es que es buena tener estas entrevistas para que todos aprendamos. Hace poco estábamos hablando de los beneficios de este examen, pero, ¿tiene efectos adversos? La verdad es que puede generar más que nada dolor, aparición un poquito de moretones, en el fondo la gente se asusta un poco porque se inflama la mama, pero en realidad como efectos adversos hay que ver que la radiación en el fondo es bastante mínima, todo eso ya está estudiado, que no provoca mayor alteración, pero como efecto adverso previamente tal no es tanto la mamografía. Obviamente se somete a radiación, por eso no, hablando de la consulta de la auditoría anterior, no podemos hacer mamografías a cada rato porque obviamente es un método de rayos X, ya no es como una ecografía que no tenemos exposición a radiación, entonces hay que ser súper criteriosos en cuanto a cuándo hacernos nuestras mamografías. Es decir, que la exposición a altas dosis de radiación, doctora, aumenta, según sus palabras, la incidencia de un posible cáncer, ¿o no? No necesariamente, pero me refiero que hay que tener cuidado de no hacerla cada rato, de hecho incluso los mismos centros radiológicos no le van a hacer una mamografía si tiene una reciente realizada, no la van a dejar por someterse a radiación, pero las dosis son muy bajitas. Ah, perfecto. Muy bien. Doctora, aquí una auditora dice que a ella le detectaron cáncer y le hablaron de los falsos positivos. ¿tienen una duda acerca a qué se refieren los falsos positivos? Falsos positivos es que tenemos un estudio que nos dice que tenemos una lesión, pero que finalmente al hacer una biopsia o algo así no era cáncer, por ejemplo. Eso es un falso positivo. Que en el fondo uno cree que está positivo, pero en realidad no lo es. Claro, y también aquí agrega si le puede aclarar sobre diagnóstico, ¿a qué se refiere también un sobre diagnóstico? Sobre diagnóstico es que lo mismo, bueno, esto puede ocurrir si nosotros hacemos muchas imágenes de estudio de screening, por eso se recomienda a cierta edad y no antes, nosotros podemos hacer sobre diagnóstico. Eso significa que vamos a evaluar lesiones, que vamos a biopsiar y vamos a someter a la paciente a esos procedimientos un poquito más invasivos y van a ser negativos en el fondo. No todo lo que estudiamos va a ser cáncer, por lo tanto ahí puede haber un sobre diagnóstico, que en el fondo hacemos mucho más biopsias de las necesarias, por ejemplo, porque estamos pesquisando igual un poco más de las lesiones. Eso es sobre diagnóstico. Y podemos pesquisar otras lesiones que si nosotros las hubiéramos dejado tranquilas en muchos años no hubiera ocurrido nada. Me preguntan sobre la genética en la pesquisa y prevención. ¿Es importante? Creo que es una pregunta bien interesante. El cáncer de mama la gran mayoría sobre el 70-75% es un cáncer esporádico. No tiene relación con un cáncer familiar o hereditario. El cáncer familiar es aproximadamente un 15% y el cáncer hereditario un 10%, pero la gran mayoría es algo esporádico. O sea, es como que nos tocó mucha mala suerte y tuvimos nuestro cáncer. Claro. Lo importante de esta conversación doctora Martínez es la prevención. Sin lugar a dudas y todo lo que usted nos ha dicho es sumar para la detección precoz. Realmente es la invitación que tenemos que hacer. Exactamente. Hay pacientes de mucho más riesgo ya que hay que hacer estudios más precoces, pero obviamente son pacientes que ya tienen antecedentes familiares cercanos con cáncer de mamá, tía, papá, o sea, perdón, de mamá. Hay pacientes que ya han sido sometidas a biopsia y que tienen lesiones que a largo plazo pueden generar cáncer. Entonces, ahí el screening mamario va a cambiar en estas pacientes de alto riesgo. Las que hayan sido estudiadas ya con portadoras de mutaciones, estudios genéticos alterados, a ellas les vamos a cambiar el screening, vamos a hacer una pesquisa más exigente en el fondo, ¿ya? Realizando no solo mamografía, y vamos a ir alternando con resonancia magnética, en el fondo hay pacientes de mayor riesgo, pero la población general desde los 40 años. Doctora, esto que estamos conversando desde estado a tiempo tiene una excelente sobrevida, ¿cuál más o menos es el porcentaje? Generalmente se habla de sobre el 90-99% si es que pesquisamos en etapa temprana, o sea, cuando la lesión en general sobre todo no es palpable. Ya la sobrevida va a bajar mucho más, incluso hasta llegar al 50% cuando, por ejemplo, presentamos ya un cáncer más avanzado que haya sido y que haya, se haya diseminado otros órganos, ahí incluso puede bajar hasta un 50% o menos la sobrevida de nuestros pacientes, lamentablemente. ¿Y ese porcentaje se puede medir en una cantidad de años? Todo depende, en el fondo generalmente los estudios lo hacen sobre 5 hasta 10 años de la mayoría de los estudios generalmente son en ese plazo de años. Claro que sí. Igual va a depender del tipo también, hay muchos tipos de cáncer de mamá, ya uno, eso no es la conversación de hoy día, pero lo podemos conversar después, pero hay diferentes tipos de cáncer, ya, cada uno tiene su apellido propio y cada uno le va a otorgar mayor complejidad. hay unos más benignos y otros mucho más agresivos. Claro que sí. Aquí una auditora, Anita María, dice, buenos días, me hicieron una ecografía mamaria, me encontraron en la mama izquierda tres nódulos sólidos y ovalados hipoecogénicos, ¿qué significa eso? Los nódulos son lesiones sólidas, ya, eso tenemos que hacer la comparación con los quistes mamarios, ya, que los quistes en general las pacientes los confunden mucho con los nódulos porque los quistes son lesiones que son de agua en el fondo, son lesiones benignas. Los nódulos al ser lesiones sólidas y la hipoecogénicos es como se observa el color que tiene a la imagen, si es más blanco o más oscuro, ahí va cambiando la ecogénicos y la hipoecogénicos eso es lo que más que nada se dice y estos nódulos en el caso de ella obviamente hay que evaluarlos, ver cómo están, cómo están informados para ver cómo más se va a hacer el seguimiento, ¿ya? Hay que ver si esos nódulos se ven o no se ven por la mamografía y que perfectamente tengamos una mamografía normal con un nódulo en la ecografía y la mayoría de los nódulos se les hace seguimiento ecográfico cada seis meses por mínimo dos años, ¿ya? Porque obviamente hay un poquito más de riesgo que puedan convertirse en algo malino. Efectivamente. Doctora Martín aquí y un auditor, a ver, Cristian nos dice felicitar a la doctora por su forma clara didáctica de explicar este tema y nos consulta, bueno, le consulta a usted, ¿se debe llevar los exámenes anteriores para que los analicen cuando se realiza la mamografía? Y la otra consulta, ¿hay casos en hombres que padezcan un cáncer mamario? Sí, primero, por la primera pregunta, siempre como tips para prepararse para realizar una mamografía tenemos que llevar nuestros estudios de imágenes previas, ¿ya? Eso es lo que sí o sí va a exigir el centro de imágenes, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a comparar, ¿ya? Si alguna vez nosotros teníamos un examen mamario en el 2023 que estaba normal y ahora en el 2024 nos aparecieron microcalcificaciones, eso va a ser de apoyo para poder decir ok, este es un diagnóstico, vamos a hacerle seguimiento cada cuánto, en el fondo es súper importante llevar nuestro estudio mamario, nunca olvidar a nuestros pacientes llevar tanto las mamografías, ecografías, resonancia, todo lo que tengamos previo porque eso nos va a ayudar en este caso a los radiólogos y a poder hacer estudios comparativos y mejorar la calidad del diagnóstico, ¿ya? Y en relación al cáncer de mama en varones, claramente es muchísimo menor la frecuencia, se dan como un 0.5, un 1% de nuestro, de la población, o sea, comparativamente es muchísimo, muchísimo menor que las mujeres, pero obviamente los varones igual tienen que tener precauciones, evaluarse en caso de algunas lesiones en la mama, aumentos de volumen, secreción por suspesón, todo eso también puede ocurrir en el varón, sobre todo hay que tener ojo con los pacientes que tienen ginecomastia, que en el fondo tienen estas mamas aumentadas de volumen, con la grasa, ahí también hay mucho más riesgo de que pueda ocultarse algún cáncer. Nosotros tenemos pacientes con cáncer de mama, sobre todo pacientes adultos, 70, 60 años, que estamos en tratamiento de nuestros varones también, así que ojo con, claro, este es un tema mucho más fuerte en femenino, pero también hay que considerar a los hombres que tienen tejido mamario. efectivamente, aquí le manda las gracias a las autoras que han escrito y que usted de forma muy clarita nos ha entregado la información. Me pregunta una editora si la edad es preponderante en este cáncer. Sí, bueno, a mayor edad mayor riesgo que tengamos cáncer de mama. Ya por el solo hecho de ser mujeres nos otorga un riesgo y la edad también. En el fondo lo más frecuente es que ocurra en pacientes adultos, sobre los 60 años, de los 55 hacia arriba, hay mucho más riesgo de que nosotros tengamos cáncer que en pacientes de 16, 20 años. En el fondo la edad es fundamental en este caso. Pero eso no significa que no tengamos que hacer nuestro estudio desde los 40, donde ahí ya los riesgos van aumentando a poquito cada año. Claro, y a propósito de que estamos hablando de la edad, doctora Martínez, ayer conocíamos una triste noticia de una joven influencer, diseñadora también, Juanita Lira, voy a dar el nombre, porque, y le quiero consultar porque ella se le detectó el cáncer a la edad de 22 años. Sí, tenemos pocas pacientes, pero existen pacientes jóvenes, en general, no es algo frecuente, es una población mucho más reducida, pero ahí ya cuando se presentan generalmente son con más síntomas, aumentos de volumen, nódulos palpables, dolor, ya cuando está un poquito más avanzado el tema a veces se puede presentar o por pesquisa no más, que uno le tomó examen. Ahí es importante si los antecedentes familiares y estudiar las pacientes jóvenes hay que hacerle estudio genético porque no es normal que ocurran ellos, por lo tanto se debería recomendar hacer estudio genético a todas nuestras pacientes menores de 55 o 50 años para poder detectar si este cáncer tiene relación con la genética, que ahí sí hay mucho más riesgo cuando son pacientes jóvenes. Claro, y el tema de la menopausia también una auditora me pregunta, ¿eso es importante también en el tema del cáncer de mama? Es lo que yo decía, lo que otorga mayor riesgo es que tengamos o presentemos nuestra menopausia en forma más tardía, sobre los 55 años, ¿ya? Tiene razón. Y mucho ojo con las pacientes con sobrepeso u obesidad porque la mayoría de nuestra población ya estamos teniendo ese problema, la obesidad y el sobrepeso ya las células de la grasita, como para decirlo de otra forma, tiene hormonas, nos genera hormonas y este cáncer lo más frecuente es que sea hormonal, ya que tiene relación con nuestras hormonas femeninas. Así que una paciente de repente sin ningún factor de riesgo pero que es obesa ya de por sí tiene mayor riesgo de cáncer, de cualquier, de todo tipo de cáncer, ya porque en el fondo la grasa genera hormonas. Eso lo quiero que la mayoría no lo sabe, pero eso puede ocurrir, ¿ya? Así que parte de la prevención es estilo de vida saludable y hacer ejercicio y actividad física mantener un buen peso. Claro, a propósito de consejos y de la prevención que usted habla, doctora Martínez, aquí una auditora dice aconsejar a las jóvenes del exceso de alcohol y exceso de tabaco, de fumar, dice que es impresionante, eso podría afectarle, ¿cierto? Sí, en el fondo el tabaquismo y el alcohol también están asociados a aumento del riesgo de varios cáncer, así que no es solo del cáncer de mama, hay que tener mucha precaución y cuidados con el tabaquismo y el consumo crónico de alcohol. Dice aquí una auditora si, ya que usted mencionó el tema de la actividad física, hacer ejercicio, si una mujer hace pesas, ¿eso le podría afectar? No, no, no tan directamente, de hecho lo ideal es de hacer pesas, hacerlo con, bueno, depende de la actividad, de las pesas, de la cantidad de peso y todo, pero si mientras haga actividad física, si mantengan un peso saludable y haga pesas, no debería haber problema, la pesa de por sí no debería afectar. Claro, y siempre hacer los ejercicios de modo controlado y con la supervisión, yo creo que es muy importante, eso. Así es. Exactamente, con supervisión del equipo del gimnasio, donde estén yendo, porque obviamente las pesas son, igual tienen riesgo de la parte, si no se realiza bien, de lesión también, y de sobre exigencia, hay problemas con los músculos, todo eso. Exactamente, hay el manguito rodador que tenemos en los hombros, generalmente se ven afectados, así que supervisión es lo fundamental. Aquí, Christian, me dice una información que es importante también, doctora, compartirla, dice que las trabajadoras y trabajadores tienen este derecho al permiso para la realización de los exámenes preventivos durante la jornada laboral, así que es un dato importante. Sí, en el fondo tienen derecho a realizarse sus tequeos médicos, en el fondo, a hacerse todos sus estudios, así que hay que avisarle a nuestro empleador que estamos en todo el derecho de poder realizar nuestros exámenes. Claro, aquí nos ayuda... Bueno, y ahora también hay muchos centros médicos donde se trabajan los fines de semana y eso también, o horario extendido que también ayuda a los trabajadores. Claro, efectivamente, dice que hay una ley que permite medio día libre en su trabajo, así que eso es importante también agregarlo como información. Bueno, doctora, oiga, se nos ha pasado rápido el programa con esta interesante conversación y al final, a ver si nos puede decir y nos repetir los avances recientes en la tecnología que están mejorando la precisión y la eficacia del screening de mama. Bueno, lo conversé un poquito delante que en el fondo tenemos nuevos estudios. Obviamente, la mamografía es nuestro método número uno, ya lo hemos estado conversando todo este rato, pero también está, como lo expliqué la pregunta de la auditora, que está la mamografía con tomosíntesis, existe la mamografía con contraste, ya hablamos un poquito más de la ecografía, la resonancia mamaria, ya, que en el fondo son métodos que nos van a aportar en el screening mamario, que obviamente hay algunos que son muchísimo más caros, por eso uno no los va a solicitar de entrada, ya, pero por lo menos la mamografía con tomosíntesis es lo más fuerte que se viene ahora último para poder realizar el screening mamario, así que esas tecnologías han ido avanzando, pero como técnica es más o menos lo mismo, en el fondo para que no piensen las pacientes que como que el apretar la mama eso no existe, en general es lo mismo, solamente que mejora mucho más la visualización de las imágenes o nuestro radiólogo. Doctora, respecto al financiamiento de una cirugía mamaria, ¿esto está contemplado en el PAD, en el pago asociado de diagnóstico? Depende del lugar, la clínica, ahí hay diferentes convenios, ya, desde el punto de vista del cáncer de mama que no lo hemos hablado, ya sabemos que es una patología auge, que está dentro del GES, por lo tanto, si hay un diagnóstico de cáncer, todo eso lo cubre el estado, tanto los tratamientos, el, el, como se llama, los exámenes, la, la, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, los tratamientos farmacológicos, todo eso está incluido dentro del auge, cuando ya diagnosticamos un cáncer. Perfecto, bueno, se nos fue el, el tiempo, doctora Martínez, le dejo los micrófonos para, para que envíe el mensaje, qué le gustaría transmitir a nuestras auditoras y auditores sobre la importancia de este screening de mama. Bueno, lo más importante antes de ese mensaje final, como muy, muy cortito, sobre todo para los pacientes que lo primero no temen de la mamografía, ya es un examen que es muy cortito, puede durar de 15, 20 minutos, ya, todos tenemos diferentes tolerancias al dolor, podemos hacer cosas antes de realizar la mamografía, tenemos tips que en el fondo si hay una paciente que no tenga contraindicación médica, podría tomarse un antiinflamatorio antes de realizarse el examen, evitar el consumo de café, evitar fumar el día de la realización del examen mamario, porque ahí disminuye la sensibilidad de nuestros senos para realizar el estudio, y otro tip que también quería dar es que hay que programar nuestra mamografía, ya, idealmente cuando nuestras mamas no estén tan sensibles, tan hinchadas, y tratar de evitar hacérselo antes del periodo menstrual, que es cuando tenemos mayor sensibilidad mamaria, y el día del examen no usar ningún producto también asociado, ni crema, ni desodorante, ni nada que pueda interferir en las imágenes, ya que hay artefactos y que pueden dañar, ya, y como mensaje final, bueno, ya lo conversamos, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres y en nuestra primera causa de mortalidad como mujeres acá en Chile, uno de cada ocho mujeres tenemos riesgo de padecer cáncer de mama, ya, y lo otro que es importante, es que la mitad de nuestras pacientes, aproximadamente la mitad de todos los cánceres de mama, afectan a mujeres que no tienen ningún factor de riesgo, ya, aparte de la edad y el sexo, entonces, eso es muy importante, la mayoría piensa de que como no tienen antecedentes familiares, no les va a ocurrir a ellos y ya sabemos que sobre el 70% de los casos son esporádicos, o sea, no tienen ninguna relación con la familia, ya, y la importancia de detectar cáncer en etapa inicial, cuando no son palpables, no haya compromiso axilar, es para permitir que tengamos tratamiento oportuno, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, mayor sobrevida, ya sabemos que podemos reducir la mortalidad con el método de screening mamario que es lo que estamos conversando hoy día y que se acerquen a nuestras consultas médicas, ya, si hay algún hallazgo de algún screening mamario alterado, acérquense rápidamente a su ginecólogo, a su matrona, a alguien del área que esté especializado para que empecemos precozmente el seguimiento, la evaluación, nuestros tratamientos, no nos arranquemos de nuestra mamografía que es muy importante, ya, varias de ellas preguntan, ¿puedo hacerme una eco en vez de una mamografía? No, ya sabemos que el screening y la única que ha demostrado disminuir la mortalidad es la mamografía, así que, claro, es importante que tengamos nuestros controles ginecológicos al día, ya el cáncer de cuello uterino que no lo hablamos hoy en día, pero, también, está haciéndole competencia a la mama, así que, al control ginecológico hacerse sus estudios. Bueno, ese tema lo dejamos para otro programa, doctora Martínez, salió el tema y ahí se lo vamos a cobrar, así que, oiga, no hay problema, también podemos hablar de ese tema que es súper importante. Claro, y recordar que la clínica Clever está ubicada ahí en Cáceres 630 y que el Centro Integral de la Mujer se ubica en el séptimo piso de la clínica donde un tremendo equipo de médicos especialistas los esperan, las esperan para brindarle todo el diagnóstico y tratamientos personalizados con la atención y el cuidado que merecen. Así que, ahí, doctora, ustedes, con toda la gentileza que tienen, las van a esperar a las pacientes. No hay ningún problema. Le agradecemos enormemente haber estado en el programa. Ha sido muy interesante, doctora Martínez. Le deseamos un buen domingo. Muchas gracias. Y bueno, a nombre de todos los auditores, creo que ha sido muy importante todo el aporte y la información. Súper, muchas gracias a todos. Saludos a todas nuestras auditorías, a todas nuestras mujeres y también a nuestros varones. Ya sabemos que tenemos que tener precaución en ambos. También, claro, muchas gracias. Buen domingo. Saludos, que estén muy bien. Un abrazo. Bueno, recordate que la clínica Clever Salud está en Cáceres, 630, entre Astorga y Buera, San Sol, una cuadra de la avenida Libertador Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Excelente equipo, sobre todo, de lo que estábamos hablando. Ahí el centro de la mujer, realmente fantástico. Muchos, muchos y muy buenas especialistas le esperan. Realmente, hay que informarse primero, vaya y consulte. Si tiene alguna duda, hágase un chequeo. tal vez, tal vez, podrían encontrarle algo que usted no tenía idea. Esa es la finalidad también de estas entrevistas, de aportarle en la información. información.